Hola, bienvenidos a este tutorial sobre derechos humanos y el objetivo 16 de la Agenda 2030, en el que vamos a trabajar a través del dibujo de la educación para la paz como fundamento del desarrollo humano sostenible. La actividad que os voy a proponer facilita la reflexión sobre la resolución de conflictos y promueve la convivencia pacífica e inclusiva acorde con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el objetivo de desarrollo sostenible 16. El material que vamos a necesitar es un folio en blanco y un rotulador por cada pareja de participantes. Ahora, para desarrollar la actividad, le voy a pedir a mi ayudante Juan de 10 años que venga conmigo y vamos a iniciarla. Os explico en qué consiste. Primero, hemos hablado previamente Juan y yo sobre el objetivo de desarrollo sostenible 16 que promueve las sociedades pacíficas e inclusivas y ahora nos vamos a dejar unos minutos de reflexión sobre ver cómo podemos representar gráficamente ese objetivo de desarrollo sostenible 16. Cuando lo tengas Juan, me lo dices. Pensamos un poquito y una vez que lo tengamos pensado, cada pareja de participantes tiene que ante el folio en blanco sujetar con las manos unidas como estamos haciendo nosotros ahora mismo el rotulador sin poderlo soltar en ningún momento. Ninguno de los dos nos podemos contar lo que hemos pensado hacer. Bajo ningún concepto se puede hablar y nos tendremos que esforzar lo máximo posible para conseguir representar lo que hayamos imaginado. Bien, ¿lo tienes ya, Juan? Sí. Ganará el primero que consiga dibujar algo. Ahora, sobre la marcha, yo os voy a ir explicando los resultados que se pueden obtener. Estapamos el rotulador y comenzamos. Como estáis viendo, uno cede en todo el momento y se deja llevar por el otro. Yo pierdo para que él gane. Otro supuesto que se puede dar es que ninguno de los dos ceden. Yo no gano, pero tú tampoco. Y otro supuesto que se puede dar sería el siguiente. Nos estamos haciendo esquemáticos solamente. Como veis, en esta última situación, cedemos alternativamente. Ambos conocidos. Conseguimos dibujar algo y ambos ganamos. Os voy a enseñar el dibujo. Juan, ¿nos explicas qué has hecho? Pues yo he hecho una paloma. Has hecho una paloma en representación, ¿no?, a esa sociedad pacífica que decíamos. Yo he representado a tres personas que están unidas por sus manos. Como convivencia pacífica e inclusiva. Este ejercicio se puede volver a repetir en una segunda ocasión, pero ya hablando. Y luego comparar resultados. Para finalizar la actividad, os recomiendo que todos los participantes compartan lo que han sentido y han pensado con la experiencia. Espero que os sea útil y muchísimas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!